En el estudio, Mario Delgado, senador de Morena. Gracias, senador, por estar por acá. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Risco? ¿Cómo van estos días? Feliz de estar aquí en tu programa. Gracias. ¿Ahí vamos? Sí. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué dicen las encuestas? ¿Qué dice el candidato López Obrador? Pues lo vemos muy sólido, con una ventaja amplia sobre el disputadísimo segundo lugar. Pero, pues muy consolidado, ¿no? Andrés Manuel, muy consciente del momento que estaba viviendo, haciendo propuestas todo el tiempo. No para, ¿verdad? Indudablemente es el que ha liderado tanto la intercampaña, ha puesto la agenda en el país. Hoy precisamente nombra ya a alguien que sería el responsable de las negociaciones del tratado. Entonces, pues ahí está. Ya se vio. ¿Ya está? No, digo, es pregunta, es pregunta. No, va muy bien. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con él? Sí, bueno, yo lo veía más seguido cuando me tocaba tener la responsabilidad de un estado. Ahora soy candidato en un distrito aquí en la Ciudad de México, entonces pues tengo que sacar adelante mi elección. Pero sí lo saludé el domingo, el día de su registro. ¿Ah, sí? Ahí estuvimos con él. Ah, bueno, el viernes fue, ¿no? El viernes en el INE. El viernes, exacto. El viernes, el domingo no sé que haya sido el de Meade. No, el viernes fue, exacto. El viernes. Híjole, la verdad es que nos llamó mucho la atención el video publicado desde la semana pasada. Cuéntanos, ¿qué hiciste? A ver, vamos a ver el video y ahorita nos platicamos en el detrás de cámaras, ¿te parece? Corre, mi video. A ver, vamos a verlo. Estamos en el exclusivo fraccionamiento Bishop's Lake, en Atlanta. Esta es la casa a la que Ricardo Anaya decidió venirse a vivir antes de que se le ocurriera ser candidato presidencial. Era la época dorada del Pacto por México. Como diputado federal, Anaya aprobaba las reformas de Peña Nieto. Se vivía la fiesta grande de los moches y multiplicaba su fortuna con misteriosas inversiones. Resulta muy contradictorio que una persona que soñaba con vivir a todo lujo en los Estados Unidos, ahora quiera ser presidente de México. ¿Y dónde queda el compromiso con el país? La Casa Blanca y la Casa de Atlanta pintan de cuerpo entero a Peña y a Anaya. En el fondo son iguales. Políticos ambiciosos y frívolos que conciben al servicio público como un medio para enriquecerse. El PAN y el PRI siempre han sido los mejores aliados, como en el gasolinazo o en la fallida estrategia de seguridad que tiene el país sumido en la violencia. Recuerda que el gran pacto que los une y los iguala es la corrupción. Bueno, el video, el video publicado a través de sus redes por parte de Mario Delgado. ¿Cómo fue? ¿Cuándo fuiste para allá, para Atlanta? Fui una semana antes de que saliera, salió el martes más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. El martes, el jueves anterior había ido. ¿Ibas de pasado o fuiste a eso? No, fui exclusivamente a eso, Risco, porque yo creo que no nos podemos equivocar en esta elección y tenemos que elegir a alguien que tenga la independencia y la convicción para combatir la corrupción. Y a mí sí me ocurre hacer esto cuando Anaya sale con su pizarrón y nos quiere ver la cara a todos. Ahí es cuando dices, tengo que ir a Atlanta. Y el señor te trata de convencer, pues que sí, que ganó 54 millones de pesos de manera legal, de 10 a 54. Es un genio el negocio inmobiliario. Entonces tiene una contradicción de fondo, que por un lado trata de convencernos de que es muy listo, de que legítimamente se ganó esa fortuna, y por el otro lado, pues quiere negar cómo vivía. Entonces, yo lo que quise es, bueno, pues vamos a mostrar cómo vivía, porque sí es muy contradictorio que si su proyecto de vida es querer vivir con esas condiciones en los Estados Unidos, pues ahora quiere ser presidente de México. Estos políticos que ven como business plan a México para irse a vivir fuera de Estados Unidos. ¿Y pudiste entrar sin problema aquí? ¿Hay seguridad? ¿No hay seguridad? El domicilio pues era público, está en los medios de comunicación, incluso hay fotos de la casa. No habíamos visto el video, sinceramente, no lo habíamos visto el video. Tú la señalas directamente al inicio del video. La única virtud que tiene el video, pues es que voy y enseño la casa, y pues ahí el conjunto donde vivía, el fraccionamiento donde vivía, es un bosque precioso con un lago artificial. ¿Dentro, por ejemplo, de la dinámica social de Atlanta, es un lugar de clase media, clase media alta, clase alta? ¿Cómo está catalogado? No lo sé, pero bueno, basta ver las imágenes para ver qué tipo de fraccionamiento es. Entonces no tuviste ningún problema. ¿Y llevaste producción? Está muy bien hecho el video. No, un amigo camarógrafo que es el que me hace todos mis videos de Facebook. Tenemos varios ahí, nos han salido bien. Empezamos, bueno, el que más se hizo conocido fue el gasolinazo. ¿Por qué no mencionar a José Antonio Mide en el video? Porque lo que quería destacar es, a mí me parece que Anaya comparte los mismos valores de Peña. Estos políticos que quieren mantener la cara de decente, pero que por detrás están haciendo negocios y que se creen muy listos. Y eso es muy peligroso para México porque hay que ver los resultados que hemos tenido con Peña. Entonces yo lo que quería es señalar ese paralismo. Y hay gente que me ha dicho, no, es que no le pegas a mí. No, pues le pego al PRI, porque aquí el tema es el PRI y cómo representan lo mismo. Por eso hago referencia también al tema del gasolinazo o al tema de la estrategia de seguridad. Porque a mí, cuando menos en el Senado, me ha tocado verlos de la mano. Entonces esta disputa que tienen ahorita, pues es por lo electoral. Pero una vez que ganan, se han puesto de acuerdo para que gane uno o gane el otro. Y luego, pues proponen lo mismo. Y eso es lo que yo quiero que la gente vea y se dé cuenta. Cómo son lo mismo. Y en el fondo, es lo que digo, pues comparten los mismos valores. Y eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Ya está en producción el siguiente? Ya vamos a tener uno bueno. ¿De qué va? Adelanta un poco, Mario, ya que andamos acá. Pues ahí te lo mando. Mira, lo que hacemos en Facebook, lo que hacemos con estos videos es explicar a la gente los temas que están pasando. Antes de la Casa de Anaya, tuvimos también un video bastante exitoso del predio de Constituyentes, donde está actualmente Industria Militar. Es un predio de 125 hectáreas que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. Que hay un claro proceso de venta de ese terreno. Hoy lo volvimos a denunciar en la Cámara de Senadores. Quieren urbanizar esa zona que está congestionada en el tema de tráfico, que no tiene agua. Pero aún así, está la complicidad de Mancera y está la complicidad del presidente para hacer un mega desarrollo comercial e inmobiliario. Valoran más de mil millones de dólares. Y usamos ese medio para darle a conocer este tipo de... Entonces ya está en otro en producción. Ya está. Va a estar bueno. ¿Próximamente? Te lo mandamos aquí. ¿En esta semana, en la siguiente? Lo vamos a grabar esta semana. Yo tengo que escribir ahí mi guión. Tú haces los guiones y todo. Sí, yo hago los guiones. Bueno, pues... A ver, por ahí leí un gran comentario después de este video. Decía por ahí, ya que andas de viaje por allá, ¿no podrás pasarte a la casa de Napo? Pues no sé si Napo quiera ser presidente, pero hasta el momento... Bueno, pero ¿quieres ser senador? No, pero lo importante aquí es veamos qué hay detrás de las personas que quieran ser presidente. Porque eso determina mucho. Bueno, pero también senador, Mario. El Andrés Manuel, por ejemplo, pues hizo el documental de Pigmenio Barra en su casa, ahí en el comedor de su casa. Es importante saber qué hay detrás de las personas que quieren gobernar este país. No, senadores. No, bueno, él tendrá su historia y te podrás ir a los miembros del gabinete, a los que quieras, pero cada uno tendrá su historia de cómo vive. Pero aquí el tema es que no nos quieran ver la cara. ¿Cómo van las cosas dentro de Morena? Tal vez dentro de la agenda nacional lo que se ha hablado más ha sido de estas ideas encontradas específicamente, por ejemplo, entre Alfonso Romo, López Obrador y Paco Ignacio Taibo II. Esto específicamente los contratos de Pemex. ¿Cómo está el ambiente ahí adentro y qué dice, por ejemplo, alguien que está en la primera línea de Morena? Bueno, a ver, primero es normal que en un partido como Morena existan distintas opiniones. Lo que sí está claro es que no se puede tratar a la reforma energética como algo que no es criticable, que no se le puede mover absolutamente nada. Porque por más que defienda el PRI, por más que defienda el PAN la reforma energética, ¿para la gente qué ha significado, Risco? Pues el tema de los gasolinazos. Fíjate, la semana pasada el litro de gasolina rebasó los 20 pesos en algunas zonas de Jalisco. El kilo de gas LP ya rebasó los 20 pesos en algunas partes de la Ciudad de México. Entonces, tienes aumentos desproporcionados de los energéticos que además ha provocado la inflación. Ha sido el motor de la inflación que superamos la meta el año pasado, este aumento de precios. La gente sabe que cuando la gasolina sube, todo empieza a subir. El impacto inflacionario del año pasado del gasolinazo dejó a millón y medio de familias fuera de la canasta básica. Y siguen defendiendo que no se puede cambiar. Claro que se puede cambiar la reforma energética. ¿Qué propone Andrés Manuel? Pues aumentar la capacidad de refinación. El año pasado nos gastamos 23 mil millones de dólares en la importación de gasolina. Nada más para dimensionar. Recibimos 19 mil millones de dólares de turismo o 28 mil de remesas. Nos gastamos 23 en eso. Y eso por supuesto que presiona el tipo de cambio. La Agencia Internacional de la Energía dice que vamos a aumentar la demanda de gasolina mexicana de aquí al 2040. Tiene todo el sentido del mundo aumentar la capacidad de refinación. Hay 100 mil millones de pesos menos en presupuesto en las refinerías que al principio de esta administración. Entonces tú eres de la idea de revisar contratos. Las refinerías están a menos del 40%. ¿Qué dice Andrés Manuel? Bueno, vamos a aumentar la capacidad de refinación. Vamos a recuperar las que se han dejado caer. Vamos a construir dos nuevas. ¿En qué se pueden revisar los contratos? En que no haya corrupción. Por supuesto que eso le conviene incluso a las empresas. Y conviene que haya claridad, que haya transparencia en los contratos. Eso no significa incertidumbre para nadie. Y déjame decirte una cosa. En la industria petrolera el tema de los contratos siempre se está moviendo. Es la experiencia de prácticamente todos los partidos. Entonces que aquí digan, nada más para decirte, el modelo de contrato que han firmado, que han utilizado en nuestro país, se modificó por lo menos cinco veces antes de que se firmara el programa. Sacaron el modelo de contrato, lo fueron modificando, 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 hasta que finalmente son los que se han estado firmando. Bueno, a ver, ese es un tema de reforma energética. Vámonos a tus terrenos. La educación, la reforma educativa. Sé que eres, aparte de ser cercano a López Obrador, eres consultor en temas de educación. O por lo menos es lo que yo pensaría con el expertise que tienes, por supuesto, en el tema. La reforma educativa, Mario, ¿de verdad es un tema de cortar de raíz? ¿No hay puntos, no hay grises dentro de la reforma educativa y rescatar algunas cosas? Tú que eres un superestrella en las redes sociales, pregúntale a la gente, pregúntale a los padres de familia qué ha significado en la educación de sus hijos la reforma educativa. Dime si tienen mejores escuelas, si tienen mejores maestros, si tienen... ¿Es algo que apenas se está implementando? Pero, ¿hacia dónde vamos? Es decir, no hay reforma de los contenidos. Las escuelas, incluso las dañadas por el sismo, ni siquiera las han sacado adelante. Y Núñez nos dijo que el 6 de noviembre todas iban a estar listas. Y no es cierto. Incluso aquí en la Ciudad de México tienes varias escuelas que no han sido recuperadas después del sismo. A ver, te lo digo clarito, Risco. Yo estaba en la Comisión de Educación. No cita a Milio Echofet a su oficina en el Centro Histórico, en la calle Argentina, a las oficinas de la ASEO. Y ahí nos dice claramente, esta reforma es para cambiar el régimen laboral de los maestros, para construir uno especialmente para ellos. No hay tal reforma educativa. Fue una reforma para alterar los derechos laborales de los maestros. Ahora, ¿qué se rescata de esa reforma? Porque no todo es la parte de evaluación. Pero tienes que cambiarle el perfil al tema de la evaluación. La evaluación tiene que ser un insumo para ver cómo reentrenas a los maestros. O sea, no todo está mal de la reforma educativa. No, no todo está mal de la reforma educativa. Es que, ¿por qué no vemos estos grises en López Obrador? ¿Por qué no podemos ver esos grises de decir... Yo creo que no los quieren ver, porque claramente los plantea. O sea, López Obrador está de acuerdo en que hay algo bueno en la reforma educativa. Bueno, hay incluso un comunicado de mexicanos primero. A partir de una declaración de López Obrador y que firma ahí unos compromisos. De que tenemos que rehacer el servicio profesional docente. Ese es el gran error de la reforma educativa. Es eso. Tienes que sí construir un servicio profesional docente. Donde garantice a los maestros que vayas ascendiendo en una escala. Vayas teniendo una mejor retribución. Pero sobre todo, lo que nos falta es dar una capacitación permanente a los maestros. Hasta el momento les seguimos diciendo que si van a la normal, estudian sus cuatro años, salen y van a dar clases el resto de su vida. Ya cambió. Los tiempos cambiaron. Ahora tienen que estar en un reentrenamiento permanente. Fíjate que lo que nos dice la historia. Alguna vez ya hicimos esto. Cuando entra López Mateos, encuentra que los maestros del país eran los que había reclutado Vasconcelos. Y la gran mayoría no tenía primaria completa. Entonces, hace la normal más grande del mundo. Que era que todos los maestros tuvieran primaria completa. Y ligó, por supuesto, si tenías primero, segundo, tercero, la retribución que tú tenías. Los traía en los veranos acá a capacitar también por correo. Y lo lograron. Hubo un esfuerzo importante por reentrenar a los maestros para que estuvieran a la altura de lo que el país necesitaba. Eso es lo que tenemos que volver a hacer. Tus enemigos no son los maestros. Tienen que ser tus grandes aliados en revolucionar la educación de este país. Bueno, pues es un punto interesante para cerrar, Mario Delgado. El regreso de Marcelo, ¿qué te ha parecido? En las canchas otra vez, ¿lo viste aceitado? Muy bien. Ahí va muy bien. Tiene la responsabilidad de esta circunscripción. Baja California, Chihuahua, Nayarit, Jalisco. Pues creo que lo está haciendo muy bien en un tema fundamental que es organizar a la gente que va a estar cuidando las casillas. Movió olas, ¿no? Sí, yo creo que hubo mucha gente muy contenta. Y ahí el día que lo presenta López Obrador, pues sí, tuvo como muchos aplausos. Y creo que es una persona que le suma mucho al proyecto de López Obrador. A Miguel Ángel Mancera iba a decir que te lo vas a encontrar. No, no te lo vas a encontrar porque él va a estar en Senado, tú en Cámara de Diputados, ¿verdad? Pues sí, a ver si la libra, ¿no? Porque pues hay opiniones que dicen ahí que está violando el artículo 55 constitucional. Hoy ya salió el peine, ¿por qué va a inscribirse a Chiapas? Porque ahora el gobernador de Chiapas también aplica, como tú dices, la manceriña para brincarle al Senado. Fíjate una cosa, Disco. No sé si estos dos son los políticos más listos en los últimos 100 años. Pero desde por lo menos de 1933 que se reformó el artículo 55 constitucional, ningún gobernador le había brincado directo a la Cámara de Diputados o a la de senadores. A lo mejor ellos encontraron ahí el hueco que nadie había visto. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver si había atrevido. Pues bueno, Mario Delgado, vamos a estar al pendiente de lo que saques en esta semana, de estos videos, por supuesto, y tocamos base contigo en distintos temas. Vamos a empezar a hacer foros justo de las propuestas de gobierno de estos candidatos. Me interesaría mucho que estuvieras acá en el tema de educación, discutiéramos los temas con cada uno de los presidenciables, de los voceros de los presidenciables. Y bueno, pues te esperamos pronto por acá. Gracias, Mario, por estar. Gracias por la invitación. Gracias, Mario Delgado. Pues ahí está.